Esta marsala de Lourdes está deliciosa. Me alegra que te guste. Hermana Caridad, ¿podrías decirle a Luz Clarita que venga a verme? Quiero aprovechar el recreo para hablar con ella. Sí, padre. Usted cocina tan rico como mi madrina Capita. Luz Clarita, el padre Salvador desea verte. Ya voy. Gracias por la marsala soledad. De nada, mi amor. ¿Cómo quedaron? Buenísimo. ¿Cómo quedaron? Ay, ¿quién es? ¿Quién es? No, no, no. Ya sé quién es. ¿Me llamaba Padre Salvador? Sí, quiero hablar contigo, Luz Clarita. Me viene como anillo al dedo, porque necesito confesarme. Eso está muy bien. Es una costumbre que nunca debes olvidar. Cada semana. ¿Cómo, padre? ¿Va a confesarme aquí? Bueno, ¿y por qué no? Es que en la capilla como que uno se inspira. Sí, chica, no hay tiempo. Lo importante es que te confieses. ¿Y hablar? Vale. Tengo que acusarme de no querer a una persona. ¿Y por qué no la quieres? Es que ella tampoco me quiere a mí. ¿Y quién es esa persona? La novia de don Mariano. Quien es la persona. Sí, así. Gracias por ver el video. No vi afuera el coche del señor Mariano. ¿Salió muy temprano? Tenía que ir a la casa hogar. No sé para qué asunto. Y aprovechó para llevar a Luz Clara. ¿Y cómo le quedaba de paso? Natalia, nadie te ha pedido tus comentarios. Disculpe, con permiso. Así que Mariano se molestó en llevarla. Sí, pero a partir de mañana la llevará el chofer. Ah, ¿ya? La arrimada va a tener hasta chofer. Es que el señor le tiene demasiadas atenciones a Luz Clara. ¿Ya lo dice el refrán? Escovita nueva donde te pondré. Hola, Bárbara. Hola. ¿Vas a la universidad? No. Voy a la casa de un compañero a estudiar. Tenemos que preparar un examen. Es que necesito hablar contigo. ¿Y mí? Es algo personal. Ah, con su permiso yo me retiro. ¿De qué se trata, Bárbara? José Mariano, hace meses que sales con Erika. Parece que se llevan de maravilla. Sí, nos llevamos muy bien. Bueno, lo que quiero es preguntarte algo y espero que me contestes con toda sinceridad. Dime. ¿Lo que sientes por Erika es amor? ¿Amor? Amor es una palabra que implica responsabilidades. Hay que estar muy seguro de lo que uno siente antes de decirla. Todavía no lo estás. Erika es muy linda. La pasamos bien cuando salimos juntos. ¿Lo ves? Tú y Erika son el uno para el otro. Bárbara, discúlpame, pero tengo examen. Te voy a irme. Está bien. No te entretengo más. Y suerte. Gracias. Adiós. Vamos a ver, Luz Clarita. ¿Por qué te cae mal Bárbara, la novia de Mariana? Porque no me quiere. Padre, hay algo más que necesito confesarle. ¿Algo más? ¿Qué hija? Pues yo he tenido que mentir. Primero la antipatía, luego la mentira. Ay, hija, estás pecando demasiado. Vamos a ver, ¿y por qué dices que has mentido? Porque todos los que me preguntan cómo me tratan en la casa de don Mariano, yo les digo que bien. ¿Y no es verdad? Mariana y la señorita Brigida no me quieren. Y yo creo que el chofer me ve muy feo. Eh, doña Bruey, ya terminé con la lámpara. ¿Se le ofrece alguna otra cosa? No, por el momento es todo, Roque. Bueno, entonces ahorita vengo. Voy a dar una vuelta por ahí. Ey, ey, ey. Oiga, no se le olvide que tiene que ir a la casa hogar a recoger a Luz Clarita. Sí, ya lo sé. Ya ni me recuerde. Hoy hago mi debut como niñera. Lo que no entiendo es por qué la escuincla esa no puede venirse caminando. Son solo unas cuantas cuadras. Porque es muy peligroso y ella es muy pequeña. Por eso. Pues yo me voy a encargar de que no le queden ganas de volver a subirse nunca a la señorita. Luz Clarita. Hija, debemos tener caridad hacia el prójimo. Trata de sobrellevar a una de las personas que piensas que no te quieren. Hago lo posible, padre. Pero la señora Bárbara no me gusta nada. ¿Pero, Clarita? ¿Estás terminando, creo? Sí. Pero yo todavía no he terminado de confesarme. ¿Te estás confesando a quién? Yo le dije al padre Salvador que quería confesarme en la capilla. Pero ya sabe cómo se pone de necio a veces. Y niña, ¿qué es esa falta de respeto? Perdón, padre. Otro pecado más. Bueno, apúrate, Luz Clarita. A las maestras no les gusta que las alumnas entren al salón después de haber empezado la clase. Padre, ¿qué dices? ¿Podré absolverme? Te absolveré si me prometes una cosa. ¿Qué cosa? Que tratarás de hacer un esfuerzo para borrar cualquier sentimiento negativo hacia la señora Bárbara. Pero, padre... Recuerda que debemos amar al prójimo, hija. Solo así te perdonaré. ¿Qué sabe la familia de La Fuente? Habla, Erika. Pásame a José Mariano. El joven salió. ¿A dónde? No lo sé. A ver, Igua. Bueno. ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno. Bueno. El joven José Mariano salió a la universidad. Pues dile que llame así. Es el colmo. ¿Qué? La silvestre de José Mariano es una pelada. Me dejó con la palabra en la boca. ¿Es siempre así? Cuando voy a la casa siempre la encuentro con su carota. No estaré enamorada de José Mariano. Ay, ¿se pone infeliz? No, se dan casos. José Mariano no se enredaría jamás con la criada. Padre, no me pida que quiera a la señora Bárbara. No puedo. Tú eres buena. Utiliza tu bondad como un ejemplo para los demás. ¿Eso quiere decir que la señora Bárbara es mala? Yo no he dicho eso. Si yo le tengo que servir de ejemplo, es porque es mala. Por favor, hija. Eso es lo que dijo usted. Yo nunca dije eso. Pero lo doy a entender. Buscadita, no, no me enredes. ¿Por qué tienes esa costumbre de enredarme? Me haces perder la paciencia. ¿A usted le gusta? ¿Quién? Ella, la señora Bárbara. ¿Le gusta? A quien tiene que gustarles a Mariano. Pero si usted pudiera casar a don Mariano con otra, ¿lo casaría? Dígame, ¿lo casaría? Cuando llegue el momento, casaré a Mariano con quien él decida. Pero si él consiguiera una novia más linda y más buena, ¿la preferiría? ¡Confiénselo! Yo no tengo por qué confesarme. La que tiene que confesar seré tú. Vuelve a tu calor o se enojará a la hermana Caridad. Dígame, ¿yo te absuelvo o no me voy? Te están esperando y no quiero que me hagan responsable de tu carganza. Dígame, ¿yo te absuelvo o no me voy? Yo te absuelvo. ¿Qué paga es confesarse? No se quita un peso tan grande de encima. Pero el peso me lo dejas a mí. Así que ahora la vas a hacer de niñera, Roque. Pero no por mucho tiempo, ya verás. Esa escuincla me las va a pagar. ¿Te las va a pagar? ¿Qué piensas hacer? Darle un buen susto. Y sale a fondo el acelerador. Daré vuelta a mi casa, es así un color. Y convertir en la camioneta, es una costellera. Gracias, Roque. No sabe cuánto me divertí. Condenada, Roque. Corrige aquí, Mariela. Césped se escribe con C y no con S. ¿Pueden pasar? ¿Qué quieres? ¿No sabes qué es de mala educación entrar riéndose a una habitación en donde se está estudiando? Perdón. Don Mariano me dijo que hiciera la tarea junto con ustedes. ¿Eso te dijo? ¿Estás segura? Sí, el que se me atoró en algo, usted que sabe tanto, me puede ayudar. Está bien, siéntate entonces. Baja. A ver. Ay, María, por favor, humano, con H. Ponlo. Aquí. Ay, no quiero. No, no, mi hijita. Hombre, también lleva H. Señorita, Virginia, ¿cómo se escribe prohibir? El señor te dio permiso para trabajar, no para interrumpir. Sí, claro. Discúlpame. Bueno, prohibir se escribe con H después de la O y con B grande. De burra. Gracias. A ver, subraya los sustantivos con azul y todos los adjetivos con rojo. Dios mío, la bufanda. ¿Qué pasa? Se atoró esto. No funciona. Pero aquí tengo la navajita. ¿Qué le pasa? Que me corté. Ay, no. No quiero la sangre. Mi padre se va a dar un regalón botiquín al día de mi cumpleaños. Voy por él. No es necesario, niña. Yo siempre cura a mis hijos en la casa hogar. Espere un momentito, no me cargo. No, no se me acerque, por favor, no se me acerque. Natalia, las cosas están a medio acerito aquí tejiendo. Tía, esta si no me apuró no la voy a terminar para mañana. Es el regalo del joven José Mariano, por sus exámenes. Bueno, ¿y tú crees que él, que tiene todo, necesita que tú le tejas una bufanda? Puede que tenga la mejor ropa del mundo, pero toda es comprada. En cambio, esta bufanda se la estoy tejiendo yo. No creo que eso le importe mucho. ¿Le importa mucho? No, 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 déjame. Aquí estoy. No tengo nada, solo va a rir un poco. A ver, para mí me sudaron. No duele, ¿verdad? No, hay un poquito, pero... Pero poquito nada más, ¿verdad? Apúrate, por favor. Me está doliendo mucho. Mi niño de la casa hogar nunca se ha quejado. No, no me estoy quejando, te estoy pidiendo nada más que te apures, ¿quieres? Querido, 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 despacio, despacio. Ya, 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 Luzcara, ya, sopla, sopla, sopla. Soplame. Ay, ya, 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 por favor, te lo pido, de favor, de favor, ya, ya, por favor. No, 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 querido, ya, ya, niña, ya, 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 chiquisita, esta maldad. Quiero regalarle algo porque es muy bueno conmigo. Sí, tan bueno que hace poco y de madrugada te invitó a tomar café con él. Pero tú no dejaste que me quedara un ratito con él. Porque no es correcto. Si él te vuelve a invitar a tomar un café, por ningún motivo debes aceptar. Hazme caso, hija. Te lo digo por tu bien. Sí, tía, ya me voy a volver a pasar. Vamos a salir con cuidado para que no le duela. Aguante, no, no, cuidado, cuidado. Todo bien y le toco. Pero siento que lo vas a hacer con fuerza, siento que lo vas a hacer con fuerza. Ya, 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 ya. Ay, digo, le aprietes, ahí está la cortada, hombre. Está aquí, digo. Mira, vuelve a tu trabajo. Digo. Tú, Mariela, no debes ser tan cobarde. Ay, yo, mira quién hago. Toma. Usa este lápiz mientras. Ay. Y un mano. No es sustantivo, sino adjetivo. Gracias. Hace tiempo quería comentarte sobre una actitud tuya que me molestó mucho. Solo que no había encontrado el momento con tú. Ay, ¿a qué te refieres? Te lo voy a decir porque no quiero que haya secretos entre nosotros. Por favor, Mariano, déjate de rodeos. ¿De qué se trata? Cuando Luz Clarita estaba por llegar a la casa, hablaste con Mariel y le aconsejaste que la fecha salga. Tu hija siempre tiene la costumbre de inventar cosas. Mi hija no me lo dijo. Lo supe por otra persona. ¿Quién es esa persona? No voy a desentenar. Hace un momento dijiste que entre nosotros no debe haber secretos. Esa es una excepción. No quiero comprometer a nadie. Reconócelo. Hablaste con Mariela para amar aconsejarla. Quiero saber quién es la persona que se dedica a perjudicarme con chistes. Te hice una pregunta, Bárbara. Pusiste a mi hija en contra de Luz Clarita. Desde el primer momento conociste mi manera de pensar respecto a la presencia de ese mitoso en tu casa. ¿O qué? ¿No te lo dije? Sí. Y después te dedicaste a envenenar a mi hija. Envenenar es una palabra que ofende. Manipular a una niña en contra de un inocente es una ofensa más grave. ¿No te parece? Pues si tanto tú como yo nos sentimos agraviados, pudimos ir a que se hagan. ¿Estás insinuando que cancelemos esta cena? Exactamente. Joven José Mariano, le traigo su café. ¿Por qué no trajiste un café para ti? Porque es muy tarde y tengo muchos años. Voy a acostarme. Hasta mañana. Pero... ¿Qué? 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 ¿Qué hora es? ¡Claro, rato! ¿Le llevaste el café a José Mariano? Ajá. ¿Incrito como la otra vez que tú me contaste? Sí. ¿Y le dijiste que no? Ajá. Ay, tontita, yo se había aceptado. No lo es, Clarita. Ni qué prudencia me lo prohibió. Y no la voy a desobedecer. Ay, Natalia. Bueno. Chocolate. Chocolate. Un iDShot. öl Argentina. No lo es. No lo es,hindad. onion? Er. No lo es, continúe. No nos vemos. No nos vemos. No nos vemos. No nos vemos. No se vemos. ¿Se puede? ¿Qué haces en casa tan temprano, papá? ¿No fuiste a cenar con Bárbara? No, se canceló la cena. ¿Y tú cómo vas? ¿Te falta mucho por estudiar? Quiero repasar algunas cosas nada más. Bueno, no te desvele mucho, hijo. Mañana. Mañana. ¿Qué temprano regresaste, ma? ¿Qué no ibas a cenar con Mariano? Nuestra velada romántica terminó antes de ordenar la cena. ¿Por qué? Discutimos por culpa de la huérfana esa. No comprendo como un hombre tan importante como él se preocupa por alguien tan insignificante. Es que... ¿Quieres decir que se pelearon? Sí. Pero te apuesto que antes de tres días, Mariano me llamará por teléfono para pedirme perdón. ¿Y si no es así, qué piensas hacer? Ay, mira. Ahora no quiero pensar. Me voy a acostar. Me voy a acostar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bárbara, Bárbara. Ella es muy relojona. Si así lo ha decidido él, nada puedes hacer tú. A mí me gustaría que se casara con su edad. Con ella sí sería muy genial. La verdad es que haría muy bonita pareja. Y también sería fantástico que el joven José Mariano se enamorara de Natalia, ¿no? Ay, sería tan romántico. Bueno, bueno, bueno. Dejemos de soñar despiertas. Adorme. Toma ese taquito. Así. A ver, a ver. Bien, tapadita. Voy a acostar un ratito contigo. Salud. 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 Es mío. Yo soy mío. Quiero me recordar. Yo lo iré. No te hace falta. Si tienes al sol y al aire. ¿Qué más te hace falta? Si lo bello de este...